Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para enseñarles cómo podemos instalar temas en nuestro dispositivo manualmente con el jailbreak de Rooklex. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Para hacer este procedimiento deben tener jailbreak. En la descripción habrá un link donde les muestro cómo lo pueden hacer de una manera bastante sencilla. Una vez hecho esto deben seguir los pasos que les voy a mostrar a continuación con mucho cuidado para que le funcione. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer el jailbreak. Una vez que ya tengamos el jailbreak activado, vámonos a la aplicación de inicio y vamos a descargar esta aplicación Filsa Escape para iOS 12. También vamos a necesitar descargar esta aplicación Capp Live. Así que la necesitan descargar. En la descripción estará el link para que les sea más fácil de encontrarla. Una vez hecho esto, vámonos a los links que les dejo en la descripción del video. Vamos a instalar primero el tweet que vamos a necesitar para activar estos temas que se llama Snowboard. Le damos al link. Le voy a dejar el link aquí debajo para que ustedes lo puedan encontrar y le damos descargar. Así que vamos a esperar hasta que se descargue el tweet. Una vez que se haya descargado, le va a salir de esta manera. Le damos a abrir en Zip Apps. Y aquí nos va a decir que si lo queremos comprimir. Le damos a que sí porque necesitamos que esté descomprimido. Una vez que ya se haya descomprimido el archivo, lo único que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Filsa para instalar este tweet manualmente. Así que entramos y le va a salir posiblemente de esta manera. Le damos a estas dos carpetitas que nos salen aquí en la parte inferior derecha para abrir una nueva pestaña. A ustedes no le va a salir así de esta manera, pero lo único que tienen que hacer es darle donde está esta estrella. Y aquí le damos donde dice Apps Manager. Le damos aquí y buscamos la aplicación Zip App Light. Entramos, documento y aquí vamos a darle donde dice Import File. Entramos aquí, podemos ver que nos sale la carpeta que ya habíamos descargado. Así que entramos y cuando entremos le van a salir esas carpetas. Ahora vamos a proceder con la instalación del tweet. Así que le damos aquí y nos vamos atrás. Al principio, donde nos sale esta rayita en la parte de arriba. Y nos vamos donde dice Bar. Y aquí vamos a buscar Libs. Vamos a buscar esta carpeta. Ustedes ven que dice Libs. Y nos vamos atrás nuevamente. Así que vamos donde dice Mobile Substrate. Entramos aquí, Dynamic Library. Y aquí vamos a copiar estos dos archivos. Lo copiamos y vámonos atrás. Y aquí buscamos Mobile Substrate. Entramos aquí. Entramos a esta carpeta y vamos a pegar el archivo. A mí me va a decir que si lo quiero reemplazar. Le voy a decir que no, porque ya lo tengo instalado. Así que le vamos a dar Reemplazar como quiera, de todas formas. Después nos vamos atrás nuevamente. Donde dice Preferred Bundle. Entramos aquí. Y aquí vamos a copiar esta carpeta. Estoy un poquito incómodo porque estoy detrás de la cámara. Así que entramos aquí y lo copiamos. A mí me va a decir que si lo quiero reemplazar. Vamos a darle Reemplazar. Porque ya yo hice este proceso. Así que vámonos atrás nuevamente. Y vamos a buscar donde dice Preferred Lore. Entramos a esta carpeta y copiamos este archivo. Así que le damos Copiar. Yo espero que me estén entendiendo. Vámonos atrás. Y aquí buscamos Preferred Lore. Ups. Aquí vámonos atrás. Y aquí buscamos Preferred Lore. Y le damos Pegar. Reemplazar. A mí me dice Reemplazar porque ya lo tengo. A ustedes no le va a decir así. Esta carpeta que dice temas. Es por si a ustedes no le aparece aquí. Cuando entremos aquí. Donde dice Lips. Si no le aparece temas. Ustedes deben crear una carpeta. Si no le aparece. Si ya ustedes tienen una. No tienen que crearla. Porque dentro de esa carpeta. Es donde vamos a poner los temas. Así que deben crear una carpeta. Si no la tienen. Así que una vez hecho esto. Ahora vámonos al segundo link. Donde vamos a descargar el tema. Que vamos a pasar a nuestro dispositivo. Le damos al segundo link. Le va a salir de esta manera. Es Mojito. Le damos Descargar. Lo va a enviar a otra página. Y aquí deben esperar hasta que se descargue. Una vez que se haya descargado. Le damos Abrir en SIGPAP. Le va a decir que si lo quieren descomprimir. Le damos que sí. Una vez que se haya descomprimido. Le va a salir esta carpeta. Donde dice Mojito. Y lo único que tenemos que hacer. Es ir a la aplicación de Feuza. Y nos vamos aquí de nuevo. Vámonos atrás. Y aquí donde dice Mojito. Lo único que tenemos que hacer. Es copiarlo. A mí me salen varios. Porque ya yo hice este procedimiento. Pero a ustedes no le va a salir de esa manera. Así que lo copiamos. Le damos Copiar. Volvemos atrás. Y entramos a esta carpeta que dice. Temas o Teams. Entramos aquí. Y le damos Pegar. A mí me va a decir Reemplazar. Porque ya lo tengo aquí dentro. Así que le damos. Y como ustedes pueden ver. Ya se ha pasado el tema en nuestro dispositivo. Una vez que ya ustedes hayan hecho este proceso. Para que el Tweet pueda funcionar. Deben apagar y encender el dispositivo. Y hacer el Jailbreak nuevamente. Así que si no hacen eso. Es posible que el Tweet no le funcione. Después que ya hayan hecho el Jailbreak. Nos vamos a ajuste. Donde estará la extensión del Tweet Snowboard. Entramos. Y debe estar. Esta parte debe estar encendida. Donde dice Seleccionar temas. Entramos aquí. Ustedes pueden ver que aquí está el tema de Mojito. Para activarlo. Lo único que tenemos que hacer. Es ponerlo aquí en la parte de arriba. Y vamos a quitar el que yo ya tengo puesto. Así que vamos a salir. Y ustedes verán que como por arte de magia. Se va a cambiar el tema. Así que de esta manera. Es que ustedes pueden poner temas en su dispositivo. De una manera bien sencilla. Yo espero que me hayan entendido. Si tienen algunas dudas. Déjenmela saber aquí debajo. En los comentarios. Y yo con mucho gusto. Le voy a ayudar. Si este video te ha gustado. Por favor dale like. Compártelo con tus amigos. Porque es muy importante. Y también. Si eres nuevo en el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS. Se despide de ustedes. Chao. que te 뭐가 muy suba. Quasi. Sé.